Está con nosotros Antonio Mele, actual trabajador del servicio de emergencia 107 en Capitán Bermúdez, pero que manifiesta, y viene a decirlo aquí, le han dicho que le quedan los últimos días porque no le van a renovar el contrato correspondiente desde la Subsecretaría de Salud. Antonio, gusto en tenerlo aquí, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿usted qué le pasa? ¿Cuánto hace años que trabaja en el 107 y qué le han comunicado? Yo trabajo en el CIES de Baigorria y desde que empezó el CIES nosotros venimos trabajando ininterrumpidamente con Capitán Bermúdez prestando el servicio de traslado de baja complejidad. Este muchacho, Nazareno Cabrera, sin ningún previo chequeo, sin nada, directamente cortó mi trabajo de raíz, como quien dice. ¿Usted es chofer? Yo soy chofer y yo hago los traslados que necesita gente que va a diálisis, a curaciones, a rehabilitación. Y, bueno, nos encontramos con esta situación. Este inoperante de Nazareno Cabrera me la venía pateando diciendo, mirá, yo ya te voy a arreglar este problema porque esta gente, aduciendo de que como el intendente había dicho que no, que no sabían qué iban a hacer, y así me la siguió patente, me hizo trabajar febrero y marzo. Bueno, que hace dos semanas que ya cortamos el servicio porque tenían el móvil gratis. No pagaban ningún arreglo, no pagaban nada, y solamente el sueldo del chofer, que es el sueldo mío. Bueno, y ahora nos encontramos en esta situación y le cortamos el servicio. ¿Y usted hacía el traslado de gente de Bermúdez a distintos nosocomios? A distintos nosocomios, de Rosario, de San Lorenzo, a donde ellos pidieran el traslado. Entonces, bueno, mi situación es que vengo a hacerlo público porque es muy probable que el intendente no esté enterado de toda esta situación y que la gente, en fin, necesita el traslado. ¿Y el servicio no se va a prestar más o lo van a cambiar a usted? ¿Qué le dijeron? Nosotros estamos dispuestos, después de varias reiteraciones, después que me entero de parte de Hacienda, que ya tenía por orden de Nazareno Cabrera, de que a mí no me iban a pagar más. Entonces, bueno, decidimos cortar el servicio porque estamos haciendo un servicio gratuito. Pero no es que lo van a reemplazar a usted, sino que el servicio no se va a brindar más. ¿La ambulancia no va a estar más para traslado? No está, ya no está. Hace dos semanas que no está. No sé cómo se la estarán arreglando. Estamos decididos, sí, nosotros, a tener un diálogo, a acomodar todo este problema, pero siempre y cuando está en la decisión de ellos y del intendente o alguien que tome el recaudo sobre esta situación porque le va a generar problemas. ¿Cuántos hombres, cuántos empleados están en la misma situación suya? Bueno, yo no quiero hablar de la otra gente que sabía que también los choferes estaban también en términos de paro por falta de pago. Pero, digamos, suyo, ¿es usted solo o es toda la cuadrilla de la ambulancia que se le hace un contrato, que no la renuevan? Sí, no, no, yo soy solo y aparte de los operadores que también le pagan, tienen un sueldo que es una... son creo que mil pesos cada uno. Sí. Que también se cobra a criterio de ellos. Ajá. Y bueno, pero no le he hecho la culpa, le digo al intendente. Yo del intendente nunca hablé mal y por eso lo explico de la manera que está trabajando este muchacho, Nazareno Cabrera. Él es el encargado de salud y es el encargado que tendría que arreglar todo esto y no lo está haciendo. Cuando asumió Cabrera y lo dijo cuando presentó el nuevo 107 inclusive estuvo el tema de Ramos, de Roberto Ramos en el medio dijo que había gente que no estaba capacitada que mucha gente ahora la que va y la que está trabajando en el 107 es gente idónea, capacitada justamente para esta situación. ¿Usted está capacitado para manejarla y hacer los traslados que hacía, Antonio? Exactamente. Nosotros antes de empezar en esto tenemos curso, tenemos diploma, tenemos lo que se necesita para la sabiduría como para saber hacer los traslados y el sistema de emergencia también porque yo también sé trabajar en emergencia. Y Roberto Ramos, no sé, le quiero dejar en claro, yo tengo, me ha felicitado el doctor Smerly y Susana Montironi porque no le fallamos nunca a Capitán Mermúdez. Me he levantado a las 5 de la mañana todos los días, llueva, truene y la gente tenía su servicio. Estaba el traslado, estaba, se realizaba bajo piedra, bajo trueno, bajo lo que sea. Hemos tenido calles que hemos tenido que ir llenas de agua, pero el traslado se ha hecho, el servicio se ha prestado. Entonces, hoy me veo en esta situación y lo quiero poner de su aviso. Lo que hace el público. El otro gobierno periódicamente llegaba la fecha y yo cobraba. Inclusive también tengo que decir, este muchacho Roberto Ramos, muchas veces colaboró con nosotros en gastos del móvil, en ruedas, cubiertas, combustible, también ha cooperado con nosotros. Y bueno, hoy tenemos este problema y lo vengo a manifestar para que sea público, a ver si pueden tomar... A lo mejor sea una instancia de diálogo y se puede acordar todo, para el beneficio de la gente que utiliza el traslado. Por supuesto, hay gente que no tiene recursos, que necesita el traslado verdaderamente, gente que se hace rayos, de rehabilitación, curaciones, porque no son de acá y no más, son de Capitán Mermúdez, tenemos que ir a aislar, queda Paraguayo Campo, tenemos que llevar al Vilela y así, y hacemos por supuesto el traslado de llevarlo y de traerlo. Un servicio total que no se había interrumpido nunca y bueno, ahora nos pasa esto y queremos ver si podemos solucionarlo. Ojalá que así sea. Gracias Antonio por estar aquí, muy amable. No, muchas gracias a usted.